Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de Tactalovia. El día de hoy presentamos el 15 de septiembre, pero no de hoy sino del año 1514, ya que es en un día como hoy cuando Fray Bartolomé de las Casas renuncia a su encomienda en el Nuevo Mundo y decide regresar a España ante los abusos cometidos contra los indígenas. Su defensa en España logrará que se reconozcan a los indígenas como seres humanos y mediante las leyes nuevas de 1542 se abola la esclavitud, eliminan las encomiendas y establezcan que las nuevas colonizaciones se hagan bajo supervisión religiosa. Sin embargo, pese al gran papel que tuvo Bartolomé de las Casas en la defensa de los derechos de los indígenas, las leyes nuevas tardaron varias décadas en ser aceptadas por los encomenderos, los cuales no las querían y reconocían a los indígenas como animales, bestias de carga que podían explotar sin problemas hasta morir. Avanzamos desde entonces hasta el año 1935 en Alemania, ya que es también en un día como hoy cuando la locura xenófobo-racista de Hitler que sigue increchando promulga las leyes de Nuremberg. Mediante estas, la población alemana se dividía en ciudadanos del Reich y súbditos, es decir, minorías de sangre no germana, privados de cualquier tipo de derecho constitucional, prohibiéndosele a los judíos el matrimonio o relaciones extramatrimoniales con ciudadanos alemanes o de sangre afín, entre otras muchas medidas similares. Se contemplaban así también leyes secundarias que le prohibían a los judíos el derecho al voto y así también el acceso a cargos públicos, siendo este tan solo la punta de una iceberg que iría de mal en peor, siendo el fondo el holocausto que causaría la muerte de 5 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Avanzamos desde entonces hasta el año 1975 en Chile en contexto del gobierno de Augusto Pinochet, ya que es también en un día como hoy cuando se inaugura el primer tramo de la Línea 1 del Metro de Santiago, cuyas obras habían iniciado en mayo de 1969. Con esto Chile se convirtió en la tercera nación de América del Sur con este sistema de transporte urbano tras los ejemplos de Buenos Aires y Sao Paulo. Actualmente es uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica, siendo también la red más extensa de Sudamérica y la segunda red más extensa de América Latina después del metro de la Ciudad de México. Y es que de una sola línea pasó a 7 que son en la actualidad, movilizando a diario a 2,6 millones de personas. Y es de las afamerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!